Antes de comenzar con el tema de esta semana, simplemente quiero recordarles que yo no estoy aquí incitando el uso de ninguna sustancia. Cada persona es responsable de lo que haga con su avatar y de lo que mejor le convenga a este. Quiero decirles que ya hay nuevas rolas que estoy haciendo para ustedes y que próximamente las estarán escuchando y es por este motivo que de verdad no subí video el jueves porque me la he pasado de verdad componiendo, es algo que estoy disfrutando como en ninguna otra etapa de mi vida de verdad. Una vez que uno se da cuenta que uno viene a crear de verdad lo disfruta aún más. Si hay algo que he aprendido verdaderamente de todas estas experiencias mis queridos Mice, uno construye su realidad hasta en el más mínimo detalle, hasta el cómo está puesta esta cobijita aquí para mi gatita y es suavecita y es gris, pues ese detalle viene desde la mente. Así es, la mente es bastante poderosa y es por eso que en los videos pasados yo les decía que todo lo que uno llegue a ver en psicodélicos, ya sea en DMT, LCD, hongos de silucibina, todo, absolutamente todo, es proyección de ustedes mismos. Su mente es una herramienta muy poderosa en esta realidad física y ustedes están manifestando en todo momento las experiencias que ustedes quieren. En muchas ocasiones de manera inconsciente y es cuando empezamos a llamar a esto mala suerte o buena suerte, empezando a decir, oh, es que estaba pensando en que me iban a asaltar y de repente, pum, me asaltaron. O estaba pensando que se me iba a caer el dinero del bolso y pum, ya no tengo dinero. Todas esas experiencias que uno está pensando aquí las está generando y muchas veces somos inconscientes de esto, pero cuando realmente asumimos el papel de creadores y realmente entendemos que esta vida venimos a crear y a disfrutarla y a darle la perspectiva que nosotros queramos como creadores, es cuando empezamos a decir, ¿por qué tengo yo que generarme una experiencia que a mí no me agrade? ¿Por qué tengo yo que agradarle a ciertas personas? ¿Por qué tengo yo que cumplir con ciertas cosas que no quiero? Tú puedes ser quien quieras ser a partir del día de hoy, en este momento, ahora mismo, porque ahora mismo es lo único que está pasando en este momento. No está pasando el mañana, no está pasando el ayer, no está pasando nada que sea hoy. Incluso hasta Cerati lo dijo, siempre es hoy, por algo lo dijo. Cuando realmente comenzamos a tomarnos nuestro papel de creadores, empezamos a dejar de ceder nuestra energía a entidades, a religiones, a conferencias de coaching, a psicólogos. Lo único que tú necesitas confiar y lo único en que tú necesitas creer está aquí adentro de ti, no está fuera. Nosotros mismos hemos decidido venir aquí y nosotros mismos creamos cada experiencia y cada detalle de este juego para poderlo disfrutar como nosotros queramos. Y parte de las condiciones de estar aquí en este juego, de estar en esta realidad, en esta vida, si lo queremos ver así, es que nosotros íbamos a estar limitados por este cuerpo físico que creemos ser nosotros. Nosotros creemos que los dioses están fuera de nosotros, que son personajes o entidades. Nosotros mismos estamos generando nuestra realidad en todo momento para nosotros mismos. Las experiencias que uno quiere las está generando. Por eso es muy importante el dicho, ten cuidado con lo que piensas, porque es muy cierto esto. Si quieres tener una experiencia positiva, vas a tener una experiencia positiva. Si quieres tener una experiencia negativa, vas a tener una experiencia negativa. Por ejemplo, si estás en un lugar que no quieres estar o estás en una reunión en donde no te hubiera gustado ir, pues simplemente cambia la perspectiva y di, oh, qué agradable lugar, qué bonito lugar. Encuéntrale lo positivo. El sentido a la vida es el que tú le des. Este tablero, este terreno, esta vida, esta realidad es neutral. La naturaleza por sí misma es neutral. De verdad, no hay que esperar a que un psicólogo, a que un amigo, a que una religión, a que una divinidad o a que un científico le dé el sentido a tu vida cuando tú mismo le tienes que dar ese sentido. Para eso creamos esto nosotros, para darle un sentido. Finalmente, tanto la religión como la ciencia son parte de aquí también, son parte del juego y nada puede más que nosotros mismos los creadores de este juego. Hemos diseñado, como lo dije, cada parte y cada mínimo detalle de este tablero. Parte del que nosotros vengamos a experimentar esto, generarnos esta experiencia de ser, de estar vivos, de tener todas estas emociones, felicidad, alegría, tristeza. Todas las emociones que se imaginan y toda la cantidad de experiencia que podamos tener, nosotros mismos la diseñamos porque es el ser experimentándose a sí mismo en distintas perspectivas. Por eso es importante no tener miedo porque simplemente todo esto es una experiencia. Pues cuando nosotros vamos a una plaza pública o algún lugar público que tenga muchísimas personas, nosotros vemos y nos damos cuenta que hay muchas personas interactuando entre sí, distintas personas, distintos oficios, diferentes personalidades, pero esa es parte de la ilusión del sistema, parte de creer, hey, mira, hay muchas personas y todas son diferentes, pero no, es en realidad el ser experimentándose a sí mismo en diferentes cuerpos, en diferentes personas, pero al final de cuentas es una sola conciencia experimentándose, viniendo a experimentarse para tener esta sensación de individualidad, para sentir, hey, mira, yo pertenezco aquí, soy esto, puedo tocar, puedo experimentar, puedo vivir, amar, puedo hacer todo lo que sea, interactuar conmigo mismo sin yo siquiera darme cuenta, pues eso es el ser. Nosotros mismos somos los creadores y hemos olvidado totalmente todo eso. Y cuando realmente recordamos eso, como por qué tendrías que tener miedo, como por qué tendrías que odiar a otras personas, como por qué tendrías que juzgar a otras personas si eres tú mismo, es el mismo ser, este es el sentido de la ilusión. Creemos que son distintas personas, pero no, es una sola conciencia y no hay nada arriba, absolutamente nada arriba de esa conciencia, porque esa conciencia es la que ha creado todo, es la que ha generado todo y esa conciencia somos todos nosotros. Y como lo dije, no hay nada arriba de eso. Tomamos un sentido de existencia cuando vemos este cuerpo y decimos, oh sí, soy mariano, soy fulanito de tal, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer, tengo que tener una pareja, tengo que casarme, tengo que hacer muchas cosas, pero hey, cuando borras todo eso, está el ser. Y te das cuenta que este cuerpo no es tuyo y te das cuenta que todo es prestado, que nada de aquí te pertenece, ni siquiera tú te perteneces. Todo es parte del juego, de esta ilusión. Entiendo que puede llegar a ser muy incómodo, como a veces decir, hey, ¿cómo no soy yo? Entonces, mi familia, mi dinero, mis propiedades, todo que es, pues eso no existe. Pero es real, porque solo lo real es real aquí y nada más lo real es real aquí. Ni siquiera tu propio cuerpo te pertenece como te va a pertenecer todo lo demás. Cuando estás en el ser, simplemente estás, todo es, todo está, simplemente sabes. Cuando estés pasando por una situación de angustia, de miedo o alguna situación que de verdad no sea de tu agrado, simplemente cambia la perspectiva o ponte a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo para realmente crearme esta experiencia? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta experiencia? ¿Qué puedo hacer realmente? Pues cuando no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los creadores, empezamos a ceder esta energía creadora, a crear otras entidades, a crear divinidades, a poner nuestra energía en otras cosas que no somos nosotros, porque todo viene de aquí adentro, todo, absolutamente todo. Y empezamos a depositar esa energía creadora en otras cosas que también estamos inventando nosotros, pero creemos que están arriba de nosotros. En este tablero todo está permitido, pero no todo es beneficioso para tu personaje. Y con esto me refiero a que no puedes salir a hacer locuras porque sabes que hay una consecuencia para eso. Yo decido con todo esto darme las experiencias de luz, de amor, de neutralidad, porque realmente es la perspectiva que a mí me agrada como creador generarme, me agrada generarme todo este tipo de experiencias, me agrada tocar la guitarra, me agrada estar con mis animales, me agrada hacer videos para ustedes, todo esto me fascina. Y es por eso que cuando uno ya toma el papel de creador sin ego, sin decir no, yo soy Dios y todos me la pelan, pues no se trata de eso tampoco, verdaderamente no. Verdaderamente se trata de saber que esta es una experiencia tridimensional única en donde creemos que esto es sólido, pero no es sólido. Y finalmente nosotros le vamos a dar el sentido a lo que nosotros queramos en la vida con las experiencias que más le agraden a nuestro ser. Cuando ya lo vemos así, realmente el miedo deja de existir porque realmente decimos, bueno, entonces si todo es parte de este juego, la muerte también. La muerte es ilusoria, la muerte no existe. No esperen a que una religión, a que una deidad, a que un coaching, a que un psicólogo, a que un amigo, a que un familiar, a que un científico les vaya a dar el sentido a la vida porque eso lo hacen ustedes mismos. Cada persona tiene que trabajar con su obscuridad, con su luz, tiene que entender que hay que estar en paz con los demás para realmente poderse generar buenas experiencias a sí mismo que no necesitamos ni tenemos la necesidad de meternos en la vida de otros ni juzgarlos por lo que hagan, ni criticarlos, ni voltearlos a ver. La única misión que tiene el ser es crear, es generar las experiencias que más le agraden a este para venir a experimentar esto. Pensamos que somos estos personajes y no, hay algo arriba de eso. Y ese algo es algo que está dentro de ti y de cada persona, no es algo que sea externo, no es una fuerza divina, no es nada, son ustedes mismos, todo el papel de creadores somos nosotros mismos. O sea, así de poderosa es la mente para manifestar absolutamente cualquier cosa. Cuando realmente sabemos esto y realmente lo sentimos y lo sabemos es cuando el miedo no tiene por qué existir porque el miedo es una frecuencia baja, es algo que no nos mantiene aquí verdaderamente en el presente, nos mantiene en el futuro, nos mantiene en el pasado. En mi camino como Mariano Acosta me topé con estas sustancias, siempre iba con la intención de ser yo mismo, de verdaderamente entender qué era yo. O sea, no quería buscar la verdad en nada más ni en nadie más, simplemente quería saber qué era lo que había dentro de mí. Y finalmente, no hay sustancia mágica, todo esto como lo dije es con la intención, la mente es de verdad poderosísima. Si tú quieres pensar en un mal viaje, pues vas a tener un mal viaje. Y si quieres tener un muy buen viaje, pues obviamente esa es la experiencia que vas a tener. Cada persona tiene que recorrer el camino solo, simplemente lo único que hago yo en estos videos es decirles cómo yo llegué a mí mismo, a mi ser, a ser feliz, a realmente no tener miedo, a vivir la vida sin prejuicios, a estar siempre en el hoy, porque realmente las sustancias simplemente fueron un medio. Cuando alguna persona te dice, es que lo hiciste con psicodélicos, estás mal, pues ahí estamos jugando con la dualidad y ahí te estás clavando demasiado en el tablero. Te pueden venir estos pensamientos de, ¿qué se cree este tonto? Oh, este me cae malo. O, ¿qué se cree? Se droga y ya cree que sabe todo. Pues eso, precisamente, mis queridos mais, es el ego. Uno aprende a diferenciar realmente quién eres tú y quién es el ego. Entonces, cuando estos pensamientos llegan es como, A ver, ego, cállate, ahorita no me estés molestando, ahorita cállate, vete ahí a dormir. Te puede hacer creer que eres feliz con base en cosas materiales o con logros o con ciertas cosas que haces o no haces. Tú siempre tienes que estar independientemente de todo, si tienes o no tienes dinero o lo que sea que no tengas. Tú siempre tienes que estar en el ser, siempre tienes que estar. Y el resto es cosas que vienen y cosas que van. Tú siempre tienes que estar en el ser, enfocado en el hoy y nada más que eso. Cuando realmente empiezas a saber esto, empiezas a actuar verdaderamente como creador y empiezas a conscientemente manifestar hasta los pequeños detalles de esa realidad en la que estás. Nadie está aquí a la fuerza, no es una prisión en la que te tengamos que escapar para nada. La única prisión que existe es la que tú te generas aquí en tu cabeza y nada más. Si para ti esto es una prisión, pues va a ser una prisión para ti. Y si para ti es un lugar para crear en el que puedes manifestar cosas, en el que puedes hacer música, en el que puedes hacer arte, en el que puedes hacer lo que sea. Pero si tú quieres pensar que es una prisión, pues va a ser una prisión y te la vas a pasar muy mal. Es como el ejemplo de la montaña rusa. Ya estás en la montaña rusa y ¿qué vas a hacer? Quejarte de que estás en la montaña rusa, quejarte de que por qué te subiste, quejarte de que las vueltas, que las subidas, la bajada o prefieres disfrutarla. Y qué buena experiencia. Y esto va a acabar y cuando acabe no va a pasar nada porque todo fue parte del recorrido. No tiene por qué existir el miedo, se va, es automático, no existe. Empieza a decir yo ya no quiero miedo, no necesito el miedo, esto es responsabilidad mía y de nadie más. No es fuerzas externas, no es el universo porque tú mismo eres el universo. El universo no está conspirando ni en tu favor ni en tu contra porque tú mismo estás creando esas experiencias. Tú mismo eres ese universo que está dentro de ti. Y cuando realmente ves el infinito universo que hay dentro de ti es cuando dices, ¡Wow! Lo que crees, creas. Así es que ten cuidado, mucho cuidado con lo que piensas. No le dejemos verdaderamente a otras personas la maravillosa tarea y la exclusiva tarea de conocernos a nosotros mismos. Además, estos videos no son para generar polémicas, no son para generar absolutamente nada de eso. Tampoco es para generar un debate acerca de las sustancias. Cada persona verdaderamente decide lo que le conviene o no a su avatar, como siempre lo digo al inicio de los videos. Y cada persona decide qué decisiones toma para su personaje. Estos videos son únicas y exclusivamente para que ustedes lleguen a su verdad interna, para que ustedes sean ustedes mismos. Como lo he dicho en todos los videos, a mí no me crean nada, simplemente les estoy contando mi experiencia con y sin sustancias también. Porque verdaderamente las sustancias son simplemente un medio y tú te puedes quedar ahí o no. Tú decides ya si te quedas en ese estado de paz, es ahí o simplemente decides ser la misma persona que se queja todos los días, que de todo la está haciendo de a tos. Parte de estar aquí en esta vida, en este juego, en esta realidad holográfica, es haber olvidado lo que somos porque solo somos uno, es creer que somos este cuerpo físico, es creer que esto es real, es creer que nosotros somos esto, es creer que tenemos deberes, obligaciones, pero no, es el ser experimentándose a sí mismo en diferentes cuerpos, en diferentes perspectivas, a través del tiempo, a través de la historia, a través de todo, pero finalmente es una sola conciencia. Y arriba de esa sola conciencia no hay nada más, ni la religión, ni la ciencia, ni nada, porque esa conciencia creó todo y esa conciencia somos nosotros que hemos creado estas experiencias, que hemos creado este plano para experimentar y venir a jugar el juego de la vida. Realmente disfruten todo lo que la vida tiene que darles porque solamente hay una vida y solamente lo real es real aquí y no hay nada más real fuera de esto. Solamente tú y únicamente tú vas a saber quién eres. Hay personas que no son conscientes que todo el tiempo están generando su realidad, mientras que otras personas están única y exclusivamente enfocadas en crearse una realidad que ellos quieren con la experiencia que más les agrade. Y bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice, esto ha sido todo por el video de Mice,